Y le damos lectura a una nota de la Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana. La entidad informa a la población y en particular a los conductores de vehículos que en ocasión de conmemorarse el aniversario 65 de la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos, este lunes se llevará a cabo la tradicional peregrinación que partirá desde la Plaza de la Revolución hasta el Malecón Habanero. El homenaje requerirá la adopción de medidas de carácter organizativas dirigidas a garantizar una movilidad segura y por tal motivo a partir de la una de la tarde quedarán cerradas a la circulación de vehículos varias vías. Entre ellas la avenida Bolleros desde Tulipán hasta Salvador Allende, Aranguren desde la avenida Carlos Manuel de Céspedes hasta Allestarán, avenida Malecón desde la calle 15 hasta el túnel de Quinta Avenida y paseos desde Zapata hasta Allestarán. Asimismo quedará prohibido el estacionamiento o parqueo de vehículos a partir de las siete de la mañana y hasta que finalice la conmemoración en las siguientes vías. Diecinueve de mayo desde Carlos Manuel de Céspedes hasta Allestarán, calles Brusón y Lugareño desde Bolleros hasta Montoro, Carlos III desde Bolleros hasta Infanta, calle G en ambos sentidos de dirección desde Salvador Allende hasta Malecón, las calles Primera, Tercera y Quinta desde Paseo hasta Calle G. Queda prohibido el acceso también a calle F desde veintinueve hasta Malecón, calle H desde veintisiete hasta Quinta, calles A, B, C, D, E y F desde Quinta hasta Malecón, calles veintisiete, veinticinco, veintitrés, veintiuno, diecinueve, diecisiete, quince, trece, once, novena, séptima y quinta desde H hasta F. Como vías alternativas se recomiendan a los conductores utilizar línea diecisiete, veintiuno, veintitrés, veintiséis, Zapata, Allestarán, Calzada del Cerro, Infanta y San Lázaro. La Comisión Provincial de Seguridad Vial pide disculpas por las molestias que estas medidas puedan ocasionar y exhorta a los usuarios de la vía a cumplir con las disposiciones establecidas en la presente información. Exhorta también a mantenerse atentos a las orientaciones de los agentes de la autoridad con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias de vehículos y la ocurrencia de accidentes viales.